¡Suscríbete! Si te hablo a ti que no cumplí con tu ambición De perfección de lo que soy, de lo que soy Perdona pero yo no te voy a convencer Perdona por hacer lo que ves Soy humana, soy humana Pura intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana La verdad, eso es lo que hay Ya sé que cometo errores imborrables Y pienso que con amor son superables Soy humana, como tú Soy humana, muy humana Y pienso que con amor son superables Y pienso que con amor son superables